¿Qué tal Florencia? Muy buenas tardes. Un tema bastante interesante debido al contexto económico en el que estamos y por supuesto se trata del consumo. ¿Qué pasa con el mercado financiero, aquellas tarjetas de crédito o tarjetas que proporcionan los retail? Tú diste un dato muy importante, ese es del año pasado, del segundo semestre de 2021, pero hasta ahora en lo que va del año son más de 33.000 reclamos. Y CERNAC hizo un estudio, ¿cierto? En base a las denuncias que se han hecho y los datos que arrojaron son bastante interesantes y quiero leérselos para poder no equivocarme, ¿cierto? En el semestre pasado la banca lideró un 43% de los casos de reclamo del CERNAC, un 43% la banca y las tarjetas de multitienda un 32,7%. Eso es bastante porque significa que ambos concentran un 7 de cada 10 denuncias que están presentadas al CERNAC. ¿Y qué pasa por productos, cierto? Las tarjetas de multitienda arrojaron un 20,6% y las tarjetas de créditos bancarias un 13,2%. Un dato importante también, un 12,2% la cuenta RUT. Pero quisimos tratar de conversar con las personas, son varios los que ocupan la tarjeta de crédito bancaria, son varios los que sacan las tarjetas de los retail. Y quisimos saber cómo les ha ido ello, qué piensan acerca de este tipo de consumo y lo que nos dijeron es muy importante también, muy interesante. Escuchemos. Mire, uno saca una tarjeta creyente y cada vez que usted va a pagar le duplica en el monto, mucho interés siempre. Entonces, ¿qué hace que yo incluso en el líder pague esa cuenta? Y no tengo ninguna, ni en falabela, en ninguna casa comercial. ¿Tengo que cerrar sus cuentas? Yo cerré todas las cuentas. Sí, uno las usa cuando de pronto una emergencia o así, y si usted va pagando mensual, así sea el monto mínimo, lo que sea, uno va bien. En realidad, no, para nada, no he tenido ningún problema con las tarjetas, al menos últimamente no. En el caso de nosotros, no tenemos la necesidad de usar las tarjetas que te dan crédito para poder comprar. Claro, Dari, ahí veíamos los reclamos que más se registran o que más se hacen notificación de, pero ¿cuáles son los menos reclamos que llegan o que se tiene información de? Los menos reclamos son, los que presentaron un menor reclamo son en base a lo que son las cuentas, por ejemplo, de los seguros. Los seguros presentaron una baja en los reclamos y eso también es algo bastante interesante. Pero otra cosa que es muy interesante, Florencia, es por qué reclama también las personas, por qué se dan estas situaciones de reclamo hacia las cuentas bancarias o hacia las cuentas, cierto, de la tarjeta de los retail. Y es bastante interesante porque hay tres puntos que se dieron y que son los pilares. Primero que todo tenemos los cobros indebidos. Las personas no saben cuáles son los intereses por los que están firmando. Entonces, cuando se pasan del mes, cuando se atrasan en los pagos, el cobro del interés es demasiado y eso finalmente termina siendo una bola de nieve. También hay cobros que a unos son mal cobrados, ¿no es cierto? De repente sucede que nos cobran una cosa y nos tienen que devolver el dinero y eso no se está haciendo también. Esa es una parte de los reclamos, problemas de contrato, no poder cerrar las tarjetas, cuando te ponen muchas trabas para salirse de eso una vez que ya se pagó la deuda y las personas no quieren tener más tarjetas, como lo escuchábamos en la gente. También ese es un problema. Y el tercero son las cobranzas abusivas, que no estamos hablando del monto, sino que de los llamados que hacen para cobrarte. ¿Por qué? Porque de repente no lo llaman a uno, sino que llegan a una instancia en donde llaman a terceros, a familiares o de repente incluso a los jefes. Así que bastante, bastante interesante el porqué de los reclamos. Pero también se refirió al respecto el subdirector del CERNAC. Escuchemos los detalles. Los motivos principales de los reclamos fueron cobros indebidos, muchos de ellos producto de fraudes, incumplimientos de lo acordado y cobranzas extrajudiciales abusivas. Las tarjetas de multitienda concentraron la mayoría de los reclamos, seguido de las tarjetas de crédito bancarias y, en tercer lugar, el producto cuenta RUT de Banco Estado. Es importante monitorear el mercado financiero, especialmente en un periodo en el que podemos visualizar mayor endeudamiento, necesidad de repactación o uso del crédito para necesidades básicas. Claro, son denuncias y por cobros indebidos las que más reclamos presentan. Así que bueno, nos quedamos atentos a esta información, Darinka Amarsic. Muchas gracias. Que estés bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Chau, chau.